La Sala de Arte del Teatro Armando Manzanero recibió el 5 de julio a José Antonio Elo, lucubrador cinematográfico y director del Festival de Cine de Colima. Impartió una conferencia acerca del contexto de la producción nacional y de las oportunidades laborales que pueden gestarse en la península, a partir del desarrollo de proyectos cinematográficos viables. Te puedo decir que estoy feliz de regresar a Mérida, es la tercera vez que vengo a dar un curso. Me trajeron Mario Arnal y Mario Galván y yo no hice nada, ellos hicieron todo, fue su iniciativa y me da mucho gusto que haya ese esfuerzo, es un esfuerzo que yo compacto mucho porque nosotros hacemos cine sin hacer cine, lo que hacen ellos, lo que hago yo es procurar formar más y mejores cineastas. Junto con esta conferencia, a lo largo de la semana José Antonio Elo impartió el curso titulado De la idea al rodaje, en el que plantea una metodología de nueve pasos desde el momento en que se concibe la idea de una historia, pasando por la escritura del guión hasta llegar al rodaje y obtener una producción exitosa. Dar un proceso riguroso y cubriendo o tratando de cubrir todas las aristas que involucran un proyecto cinematográfico sea de corto o de largo metraje, ya sea de ficción o sea de documental pretende cubrir todo esto, dar una forma de reducir el margen de error porque para hacer cine no hay fórmulas, en realidad es una expresión altamente artística y creativa De esta manera, estudiantes, profesionistas y público interesado en la producción cinematográfica adquirieron conocimientos y herramientas para concretar sus proyectos Si tú también estás interesado en el séptimo arte y quieres conocer más acerca de este tipo de actividades visita la página www.sinergica.org